Familiares de dos niñas presuntas víctimas de abuso sexual de un sexagenario denunciaron ante los medios de comunicación su inconformidad luego de que Humberto N., quien fuera detenido la semana pasada y trasladado al Cerezo el 22 de enero, fuera arraigado en su domicilio a decir de los denunciantes porque éste se encuentra enfermo y de edad avanzada. Porque no es justo que también hayan metido los derechos de según los artículos de derechos humanos o por la cierta edad que tiene él, lo consideraron que porque está enfermo que porque tiene diabetes y varias enfermedades, lo consideraron y que lo dejaron allá solicitaron su arraigo domiciliario. Entonces, ¿qué decir que cada persona de cierta edad puede abusar con cualquier menor de edad? No es justo. ¿Y qué pasó con los derechos de las criaturas? Entonces, cualquier persona mayor puede venir y abusar de uno. Narraron los familiares que las autoridades les informaron que el arraigo domiciliario no quiere decir que ya esté libre de culpa, sino que va a continuar su proceso. Si estuviese enfermo como él, digo, el momento ese de la audiencia, pues no estuviera tanta gente incluso creo que la colonia de esa parte de las 10 y 12, saben que todo el tiempo hay gente tomando allá y él sabe que todo el tiempo está tomando, hay muchas reuniones de hombres allá. Incluso, él niega haber abusado de las niñas, pero no tengo, tenemos, tiene la licenciada de su propia voz y viva voz de las dos menores. Le explicaron con detalle cómo abusaba él de las niñas. Lo que piden es que Humberto N. siga su proceso en la cárcel y no en su casa. Hasta ahorita, pues no sé exactamente si tiene, hay otra audiencia, pero vamos a tratar de ver si se puede pelear ese apoyo, ese es lo que estamos solicitando. Sí, porque la verdad, yo creo que no solo yo, hasta la, me imagino que también los de la gente aquí de Cozumel estarán enojados porque no es justo, pues qué quiere decir, cualquier canijo que viva por acá va a ser de las suyas y los protege. Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado informó el 22 de enero que a Humberto N. se le sigue la carpeta administrativa 07-2020 y que los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de diciembre de 2019 en una vivienda de la colonia Emiliano Zapata y se le acusa de abuso sexual en contra de dos niñas de 4 y 6 años.